Hola, buenas tardes compañeros en estudio y televidentes, pues son cerca de 25 mil hombres de la policía quienes reforzarán la seguridad de las principales vías por todo el país. Precisamente a esta hora nos acompaña el Coronel Juan Francisco Peláez, quien es el encargado de este dispositivo de seguridad para este puente festivo denominado el Día de la Raza. Bueno, Coronel, plan retorno por las principales vías del país, ¿cuál es el dispositivo por parte de la policía de tránsito? Sí, como usted lo dijo, tenemos 25 mil hombres y mujeres distribuidos a lo largo y ancho del territorio nacional. De esos 25 mil hombres hay 8 mil que hacen parte de la dirección de tránsito con el fin de poderle garantizar la movilidad, la seguridad y lógicamente que se lleve a cabo bajo la responsabilidad de nuestros conductores en materia de tránsito. Coronel, ¿el estado de las vías a esta hora? En este momento no tenemos mayores inconvenientes, tenemos una carga vehicular que aumenta a medida que transcurre el tiempo y esperamos que la hora pico se presente tipo 2 de la tarde. Bueno, sobre las medidas para los conductores, ¿qué tipo de medidas deben tener ellos sobre las carreteras, las recomendaciones por parte de la policía? Sí, exactamente, independiente de la hora que salgan, lo importante es que salgan con la plena certeza de que deben cumplir la normatividad, que no adelanten en curva, no excedan los límites de velocidad, no conduzcan en estado de embriaguez, no adelanten en doble línea y lo más importante, tener una tolerancia y paciencia suficiente cuando ingresen a las ciudades capitales, especialmente a la ciudad de Bogotá, debido a la carga vehicular tan alta que se está teniendo y que se va a tener. Coronel, ¿el tema de los reversibles se van a habilitar? Sí, tenemos reversibles en la vía Villavicencio-Bogotá, reversibles de La Mesa hacia Bogotá, reversibles desde La Vega hacia El Rosal y lógicamente el plan de manejo de tráfico que siempre se lleva a cabo en el sector de Tocanticipá y aquí en la autopista sur. ¿Se contempla la posibilidad para Bogotá de habilitar el carril de Transmilenio Poblero? Sí, lo tenemos contemplado si se llegase a ser necesario y de igual manera emplear un carril de la calzada que da salida de Bogotá hacia Fusagasura. Coronel, por último, sobre cifras de conductores en estado de embriaguez, sobre accidentes, personas que lamentablemente facilecieron, ¿qué reporte tienen ustedes? Tenemos una disminución importante en la tipología del accidente, en personas fallecidas, en personas heridas y en solo daños, una disminución de más de un 60% con respecto al año pasado. De igual manera hemos sorprendido a 502 ciudadanos en estado de embriaguez a los cuales se les ha impuesto el comparendo. Coronel, muchísimas gracias por estar en Cable Noticias. Ok, gracias a ustedes, muy amables. El día del Coronel Juan Francisco Peláez, comandante de la Policía de Tránsito a nivel nacional. Veamos las recomendaciones entonces de las que hablaba el Coronel para los conductores el día de hoy. Es la información entonces compañeros en Estudio y Televidentes que tenemos que registrar desde el sur de la capital de la República.